La delegación del Gobierno en Ceuta, en coordinación con las autoridades marroquíes, han acordado cerrar durante una semana el tráfico de mercancías y de portadores por la frontera del Tarajal, ante la presión migratoria que vive la zona. El acuerdo supone cerrar tanto el paso de portadores del Tarajal 2 como el tráfico de mercancías, que se realiza en vehículo por el paso fronterizo del Tarajal y que provoca retenciones y colapsos en la N352 de la ciudad autónoma de Ceuta. Fuentes de la delegación del Gobierno han confirmado que esta decisión se ha adoptado después de haberse incrementado la presión migratoria en esta última semana con hasta cuatro intentos asaltos masivos al perímetro fronterizo.